¡Ja, ja, ja! De hecho, ahora mismo tenemos un sorteo activo para final de mes de 50 euros Si no llegáis a tiempo para este sorteo, pues podéis llegar para el de noviembre Espero que os guste y nada, hasta el siguiente vídeo y disfrutar de este Vale, damos Perfecto Ahí está mejor, pollo, ahí está mejor No se te escucha, me estás pulsando la tacla, pero no te preocupes ¿Hola? Hola, hola ¿Qué te ha pasado? Mira, somos IMS, mira, mira, somos IMS No, como se nos ve, a ver Se nos ve pegado así como A ver, pones uno delante en la misma posición, a la inversa Se nos ve bien pegado Ponte tú, ponte cuter, ponte... No, mira para arriba, mira para arriba, que me ha quitado toda la gracia Eso es lo que estás haciendo tú, mira Espérate, espérate La conga del alisco Pero ya está, no, es joven la polla Hay alguien que hay, hay alguien que hay Seguro que no somos los únicos que han hecho este chiste ¿Qué linterna me cojo? La de abajo, ¿no? La de abajo del todo Aquí no... Otro que coja el... Cachumbito este amarillo que hay aquí arriba Eso no es la temperatura, ¿no? Yo quiero ese Este, este, ya está Vale, otro este que tiene aquí los cinco colores Los cinco colores La batería al medio Ah, esto aquí, esto aquí, esto aquí arriba Esto es toda la potencia, ¿no? Esta roca es la potencia La chica, el libro ¿Qué cojo? El libro El libro, el de abajo del todo, a la derecha Vale Y esto lo tengo que poner cuando, ¿no? Cuando me digáis, lo pongo por ahí, que escriba Vale, podéis coger... Sí ¿Qué más cogemos? Yo llevo la cámara La sal Oye Coja la sal ¿Qué está? Y el crucifijo, dime Eres la que más caliente está de todos, ¿eh? Solo te puedo decir eso A ver Vaya, por Dios Yo estoy a 17 grados Ah, no, vente, también estoy caliente Vale, ¿a quién le cabe otro objeto? A mí, creo que también, ¿no? Y no digo dónde ¿Yo qué llevo? Dime, si queréis que lleve algo más Yo llevo la temperatura El crucifijo tiene que llevarlo a alguien Y luego estaría interesante la linterna que hay aquí al final ¿La ultravioleta? Esa, la del semen Pues yo cojo la del semen, ¿vale? Suelta, suelta Que tenéis muy buen egoísta Da igual ¿Lleváis tres, cada uno? Yo llevo Yo llevo la linterna gorda La linterna El MS Y la linterna violeta Yo llevo dos linterna Y Y el Temperatura Sal, libre y linterna Libro y linterna Sal, libre y linterna ¿Y tú? Yo llevo el detector MS este Y una linterna Pues coge lo que te falta El crucifijo, te lo he dicho, ¿no? ¿O no? Sí, coge el crucifijo Vale ¿Tú no habías dicho esto? Eso, luego Vamos a ver qué misiones hay ¿Ah, qué? ¿Vamos a volver? ¿Una vez salgamos? No, aquí en la pizarra Gírate ¿Crees que te suba los loops en un momentito? Sí, sí, sí Súbelos todos Un truco Si te pones, por ejemplo La temperatura Un truco Si te pones la temperatura Sí Ya está A ver, voy a leer todo eso ¿Vale? Cualquier objeto que llevéis Si le dais a la ten Cendéis la linterna Con el objeto en la mano Sí Con lo cual no hace falta Llevar la linterna A eso Bueno, yo le doy el cuatro Vale No estás hablando, ¿eh? Si estás hablando No sé si te estás escuchando No estoy hablando ¿Has leído la pizarra? Ah, no, no Lo voy a leer Lo voy a leer en vuelta Para que lo escuche toda la peña Dice Objetivo uno Descubre el tipo de fantasma Objetivo dos Fotografía al fantasma Con lo cual hace falta la cámara Sí Objetivo tres Limpia el aura Apaga la linterna, coño Que me da mucho brillo Eso es Limpia el aura Usando las varillas de incienso Cerca del fantasma Que no hemos traído varillas de incienso Muy mal por tu parte Sí, sí, hemos traído Ah, sí, hemos traído Muy bien por tu parte Dice Registra un termómetro Con un termómetro Una habitación Con una temperatura Esa es mi función ¿Vale? Esa es mi labor Voy a buscar una temperatura De 10 grados ¿Vale? O inferior Y se pone He investigado un poco por ti Parece que el fantasma Se llama Robert Thompson ¿Vale? Así que ¿Cómo es que son las preguntas Que hay que hacer? ¿Tú te encargas de eso? Bueno, le puedes decir Cuántos años tiene Si ha matado a alguien Si te quiere Si son todos hijos de puta Pues claro que habrá matado a alguien Si quiere que nos vayamos Vale, perfecto He investigado un poco por ti Parece que el fantasma Se llama Robert Thompson ¿Vale? Acordaros Robert Thompson ¿Ok? Decidlo con acerto americano Que así lo escuchan mejor Este fantasma Se comunica con todos Puede llamarlo por su nombre Para enfadarlo Y así obtener Un poco de actividad paranormal Asegúrese de echar un vistazo A su diario Y apuntar con aquí Prueba que obtenga Que eso ya lo hacemos Con calma Venga, pues listo ¿No? Algunas misiones Se completarán al terminar ¿Sabéis abrir el libro? Si, yo con mi tecla Si Si, el libro más o menos Lo hemos usado Antes hemos hecho una misión bien Hemos descubierto a un asesino El libro El libro El que tengo yo No lo hemos usado El de Ah, no Ah, no El de ese no El de las firmas no No, bueno Ese Ese no O sea Eso va solo, ¿no? Ese lo tienes que dejar Mira, cuando encontremos La temperatura Que es baja de 10 grados Si Es donde está el espectro Vale El plasma o lo que sea Y ahí tira el libro al suelo, ¿no? Entonces ahí vamos a llevar Vamos a tirar el crucifijo El libro Y tiene que estar La sal Se pondrá en los caminos Para ver si pisa Vale Y el detector de EMF Que esté siempre encendido Por si pita Y está ahí Vale Entonces lo primero Es encontrar la temperatura Y el EMF ¿La sal es limitada o qué? La sal son tres puestas Que ya veremos Según el sitio Veremos dónde las ponemos Vale Que no cunda el pánico Por favor Tenéis que controlar vuestros miedos ¿Vale? Que os conozco Y os ponéis a gritar como locas Sí, sí, sí Yo grito también, ¿eh? Yo también, yo también ¡Uy, ey, ey! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! He visto la pantalla He visto la pantalla Y una mano He visto una pantalla Y la La imagen, tío Que somos nosotros Que no me voy a dar cuenta ¿Yo qué soy? ¿Soy una mujer? Son los trípodes Ya, ya Me la he dado cuenta ahora Sí, muy guapa ¿Soy una mujer? Sí Sí La que muere primero No Venga, aquí vamos Nos separamos en equipos de dos No, no hace falta ¿No? No, ¿para qué? ¿Para qué separarnos? Pero sí, vea Yo, seguidme Que alguien me siga Voy para el sábado, ¿no? Del tirón ¿Cuál eres tú, eh? El pedido Vea, eh Bermejo, muchas gracias Pichita, muchas gracias, tío Muchas gracias por todo Lo siento Pero no puedo poner la mierda Uno, dos, uno, dos Probando Macarena, Macarena ¿Qué va a ser mierda? ¿Esa abierta? Dale a late Me mueve Si tiró a azar por un lado El móvil El de este por... Si abrís los armarios Si abrís los armarios Puede ser que encontréis Una ouija O un muñeco de vudú ¿Cómo se abren los armarios? ¿Cómo se abren los armarios? Como una puerta Apagando y encendiendo La encendada ¿Algo con el imágenes? Nada, nada Pues para arriba Aquí, aquí no hay nada Sobre todo mirar la temperatura Que es la clave Si baja 11, 10 grados Si, lo estoy viendo, lo estoy viendo Se ha puesto en 11 grados abajo Pero se ha subido Vale, no Se ha fundido los plomos Por eso es que está abajo, ¿no? Si, si Ahora baja Ah, por eso me ha bajado la temperatura ¿Encontráis un hueso también? Eh, no te voy a ir ¿Dónde? 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 Si hay un hueso Hay que hacerle una foto ¿Qué ha encontrado? ¿Qué tiene ya? No lo cogemos Sí, tío, aquí bajó antes Antes, pero Aquí, 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 aquí Aquí, aquí se ha puesto nuevo en un momento A ver Vale, pues entra dentro No, no, pero Aquí, 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 aquí En el cuarto baño Ah, no, pero es que vuelve Es que sube Bueno, pero quédate dentro A ver Quédate dentro Vamos, me quedo aquí un ratito Perder ahí o en el cuarto de baño Pues no sé, ahora lo miramos Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estoy ahora? 8 grados Pues aquí 7, 7 Aquí es No, no, no No, la sal no Primero cruz y fijo Y el libro al suelo Aquí, en esta habitación Donde estoy yo ahora, eh Ahí era No, pero hasta arriba La se ha puesto en 16 Aquí, justamente aquí Está el libro 5, 5, 5, 5, 5, 5 Vale Eso es una prueba, chicos EMF 5 Vale, ¿qué más? Vale, ahora cuando salgamos Sí, sí, quema Quema, quema Los pasos Los pasos Vulte violeta El crucifijo Tíralo Vale, ahora la sal Ponerla Mira, ha escrito en el libro, loco Hostia, ¿verdad? Pues estoy Háblale, háblale Que no le había hablado ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No, James Thompson ¿Cómo se llamaba el tío? No me acuerdo James James Talk to me James Are you here? Puedes hablarle en castellano Robert 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 Robert, ¿estás aquí? ¿Cómo era? ¿Cómo era Robert? ¿Estás aquí? Robert Thompson, ¿no? Robert Thompson Are you here? ¿Estás aquí? Que sí, coño Que sí Que sí La sal Ponla aquí al lado Delante de la puerta del baño Esto ya ha subido Aquí se ha mirado, ¿eh? Robert Thompson ¿Estás aquí? Puede ser que haya bajado la actividad No, pero tienes que ponerla Con la F No, ahí Ahora ponla aquí En donde estamos nosotros En el pasillo Para ver si pasa Y luego más adelante Hacia el garaje Robert Thompson ¿Estás aquí? Robert Thompson Robert Thompson ¿Eres bueno? Robert Thompson ¿Has matado a alguien? No habla, no habla Es tímido, ¿eh? Vale, vamos fuera Vamos a por la cama Vale Estoy tensísimo Gata de luna Cuidado Cuidado que hay actividad Bastante alta Si se ponen 10 Sí, sí, sí Bueno, faltan 6 segundos Ya está Ya se va a poner tenso Los gráficos Los gráficos no mienten Los gráficos no mienten Hay alguien lurkeando Vale ¿Qué hacemos ahora? Gata ¿Cojo algo? Sí, coger Esta cosa azul Que hay aquí arriba ¿Azul? Vale Sí, la cámara ¿Y qué suelto, tío? ¿La linterna de violeta? Yo he cogido Esa que suelta El libro lo hemos cogido Espera Apuntar una cosa Hemos apuntado La temperatura ¿Era bajo cero? No, no 8, 8 Vale En el libro ha escrito Y la otra prueba Que nos ha dado Ha sido Que se ha puesto en 5 ¿No? El MF Sí MF El MF ya lo puedes tirar Vale MF lo podemos quitar Vale Y el otro Le ha quitado un fantasma ¿No? Falta la tercera prueba ¿No? Ok Correcto Puede ser entonces Por ahora Un Sombra Un Oni O un Revenant Las velas Hacen que no te baje la cordura He encendido esto sin querer Porque es que el puto libro Me ha hecho que encienda esto ¿Ahora qué? La cámara No Le estoy dando el libro Pero también por lo que se ve No quita la actividad Y la mierda esta Luminiscente La he partido por la mitad Da igual No pasa nada Vamos a llevárnosla Vale Va que empieza la actividad Que se va a poner interés ¿Y esto para qué? La luz Pero no me dejéis solo No me dejéis solo Pero si va su último Ok Se me ha fundido la bombilla Robert Thompson Are you here? ¿Estás aquí? ¿Estás aquí? Espérate Falta también la Spirit Box ¿No? Falta la Spirit Box ¿Tenía la radio? La Spirit Box Está ahí en el suelo Pues hay que usarla Hay que usarla Porque a lo mejor No nos da pruebas La he dejado encendida Le puedes hablar Robert Thompson ¿Eres bueno? Robert Thompson Robert Thompson Robert Thompson Robert Thompson ¡Oh! ¡Cinco grado aquí! Hablado, eh Hablado por la radio Eso es que te ha pasado Eso es que te ha pasado Por la radio Robert Thompson Robert Thompson Háblame Robert Thompson ¿Eres hombre o mujer? Bueno, eres hombre Claro, porque está mal Robert Thompson Pregunta a las tontas de águas ¿Eh, Robert? Robert Thompson, tío ¿Te gusta cómo te pregunto? Robert Robert Thompson Vamos al parque ¡Oh! ¡Te he grado aquí! ¡Te he grado aquí! ¡Te he grado aquí! Agua sucia Agua sucia Sí, sí La agua sucia Foto, foto ¡Sei grado, seis grado! Está dando vuelta por nosotros, eh Yo creo que es un sombra, eh No nos estás atacando, eh Es un sombra, eh Robert Thompson ¿Eres buena gente? ¡Oh, te he grado, te he grado! Está aquí, está aquí, está aquí Si es que está aquí Acabas aquí Vale, está dando vuelta el cabrón, eh Es un sombra, eh Separarse, separarse Y hacéis fotos seguros Quítate Quítate lo del termómetro Y ponte la luz ultravioleta Y busca huellas ¡Robert Thompson! ¡La ultravioleta esa la tiras al suelo! ¿La mía? Sí, la tuya ¡Robert Thompson! ¡Háblame! ¡Robert Thompson! Saca la linterna y enciéndela ¡Robert Thompson! ¡Manifiéstate! ¡Robert Thompson! ¿Eres malo? ¿Puedes saber si es que quiere que estén a solas? Claro, claro Sí, sí, separarse Porque creo que es un sombra El sombra ataca No, bueno Pero no vayáis muy lejos Robert Thompson ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Robert! ¡No! ¡No me dejéis solos, cabrones! ¡No! ¡Robert Thompson! ¡No! 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 ¡No puedo! ¡No puedo! el incienso robert thompson eres bueno o malo no quiero decir solo por favor tío no tiene gente 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 abrirme robert thompson cómeme la polla robert robert thompson acompañan siempre fuiste un beware especial a ver el parking robert thompson estás en el garaje robert thompson eres buena gente robert thompson eres bueno o malo robert thompson me ves robert thompson manifiestate ponte ponte una prueba ponte algo tío que detente si está el bicho aquí coño ponte algo no tiene nada pero por qué lo tienes todo esta mujer no piensa yo creo que está liada robert thompson vamos para arriba hasta arriba entonces no sabemos dónde está y ahí y se queda ahí bueno se va moviendo puede bajarte por las escaleras pero por eso entonces tiene que tener un objeto para identificarlo porque no tengo nada mismo para verlo huellas no deja huellas no deja yo creo que no deja huellas enciéndelo 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 ahora equiparte eso vale ya la creo que es a la f o clic patón y voy a ponerme el detector este paseado por el pasillo no se te tirará encima no 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 se te tirará encima lo evitará que se te tire encima puede para arriba llamadme loco robert eso es una casa grande robert thompson bebés hay alguien lurkeando se apaga la vela una gente voy a mirarla yo también la puedo mirar si vaya si no pasa nada está bien en la tensión robert thompson dónde estás robert está aquí está aquí está aquí en el baño estás en el cuarto de baño robert está aquí está aquí dentro está aquí dentro está aquí dentro ponme la ultra de vida robert thompson estás aquí robert thompson háblame cojones robert thompson hay una mano una mano aquí Vámonos. Chicos, recogemos, ¿eh? Recogemos, chicos. Os veo en casa. Es un revenant, es un revenant. Es un revenant, sí. Es un revenant. Sin duda, es un revenant. Sin duda, sin duda. Es más que comprobado. Nos falta la misión de la foto. ¿Pero por qué no habéis hecho una foto? Si estaba ahí el tío con la... Estaba ahí, claramente. Porque la de la cámara era yo. Y estaba aquí. Vamos, que hayan... Venga, voy para allá. Venga, me animo. Te acompaño. Yo la cojo, yo la cojo. Te voy a tirar algo, ¿no? Voy a tirar la ultravioleta que ya no me hace falta. Sí, ya nos hace falta nada más que la linterna. La foto con qué se hace, con qué se hace. Hay que hacer la foto... Hay que hacer la foto también en las huellas para que cuente... Pero la huella era ultravioleta, ¿no? Sí, pero le das a escala. ¿En qué puerta estaba? En esta puerta. Aquí. Ya le he hecho la foto, ¿eh? A la puerta. Robert Thompson, háblame. Robert Thompson, ¿estás aquí? Robert Thompson, ¿estás aquí? Oye, pero ahora no sale, ¿eh? Robert Thompson, manifiértate. Ah, pero a lo mejor tú estás solo. Abrir la puerta, pero dejarla abierta, ¿vale? La foto de las huellas no ha contado. ¿Por qué yo no puedo abrir la puta puerta? Porque te está cerrando desde fuera el capullo este. ¿Quién tiene el estudo ultravioleta? Yo lo he dejado en la nave, lo he dejado en la nave. La huella estaba en esta puerta. Cierra dentro, ¿eh? Vale, cerrarla, pero ¿está por dentro o por fuera? Por fuera, por fuera, estaba aquí. No, por fuera estaba la huella. No, no, no. Está allí. Robert, Robert, manifiéstate. Me quedan tres fotos. Lo mismo se ha ido de aquí, ¿eh? ¡Ah, no, está aquí! Se está apagando la interna. No, no, aquí. Cuando se apague se ha encendido. ¡Está desde la huelza! ¿Está aquí? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Está mirado con un mazo! ¡Con un mazo! ¡Abre esto! ¡Abre! ¡Abre! ¡Está mirado con un mazo ahí! ¡No! ¡Abre, abre, abre, abre! Por favor, por favor. ¡Dejala abierta! ¿Por qué? ¡Ceran las puertas, tío! ¡No ceran las puertas! ¡Vamos a verlo, vamos a verlo! Mira, ha muerto alguien, ¿no? ¿Ha muerto alguien? ¡Hostia! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡No nos juguemos la vida tampoco! Sí, sí, yo lo he visto. Pero no tiene otra foto, ¿no? Eh... ¡Uf! Si es que me ha pillado todo su... ¡La cámara ha muerto! No, yo tenía cámara, pero me ha pillado con todo el miedo, tú. No, pero tiene un mazo. ¡Vámonos de aquí, vámonos de arriba! A ver, espero. Me ha puesto hace fotos de la puerta, tío, y la hemos liado. ¡Uf! Ha muerto, eh. Sí, pero la ha cogido, la ha cogido las huellas, ¿eh? Y ha cogido la foto del fantasma y la foto del cadáver, perfecto. Pues está. Está, vámonos. ¡Vámonos, arranca! ¿Le hace una foto a Guter para mandarse a su familia? A ver, ¿qué tengo que poner en el libro? Huellas dactilares. Huellas dactilares, ¿no? Escritura fantasma y MF nivel 5, ¿no? Sí, y es un revenant. Y es un revenant. Ahí está todo. Pues ya está, ¿no? Vámonos. Solo ha muerto un tío que tampoco me cae tan bien. ¡Uf! ¡Welcome back! ¡Welcome back! ¿60 pavos? Un poco, ¿no? ¡Joder! ¿Cómo te has salvado la vida, chaval? ¿Qué más has salvado la vida? Te has amado, tipo, que eres un parguela. Me he puesto ahí en medio. Te he visto cómo te iba el del palo ahí a pegarte. Me he puesto en medio, chaval. Y me has reventado. Ahora que habrá hecho. Ahora que habrá hecho cuando te has cogido a ti. Ya sabéis, señores. Si os ha gustado el vídeo, simplemente, pues, dejadme un like, suscribirse al canal y todo el rollo, ¿vale? Espero que os guste. Y ya sabéis, aquí en la pantalla tenéis algunos vídeos que pueden ser de vuestro interés. Venga, señores. Hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Chao!